En el perspectiva bonaerense anterior, pusimos en pantalla el acto del ciudadano ilustre, doctor Héctor Lanza. Una semblanza general nos pareció poco, dada la calidad del ser humano que alcanza este cirujano. Este cirujano plástico reparador, de nivel nacional e internacional. Aquí, entonces, la nota, con el doctor y su hija, Juliana. ¿En qué momento hizo clic para la medicina? Y cuando yo dejé el seminario, así que de los 14 años, yo sabía que iba a ser médico y no iba a ser cura, pero bueno. Así que ese fue el cambio. Yo le digo que cambié lo de ser cura por la medicina y el sacerdocio siguió en la medicina. Siempre la gente por delante. Siempre la gente por delante, siempre, va a seguir así. Y con cada premio, uno dice, bueno, no, con cada premio, uno tiene su lado para uno de reforzarlo, porque vos no podés quedarte ahí en los laureles después de cada premio. Así que apostás el doble de trabajo para seguir esto, ¿no? Por supuesto. Nosotros nos vimos ese año con un amigo común, Juan Carlos Cirilo. Juan Carlos Cirilo, ¿cómo recordás? Se fue de ese mundo tempranito. Gracias. Sí. Lamentablemente, no lo tenemos, pero quería un recuerdo para él. De todas maneras, decía, cuando te presentás en un acto en el que tenés que hacer una operación para corregir cosas, ¿te encomendás a Dios? Y siempre, siempre esperás que algo supremo te ayude, por supuesto, claro que sí. Entonces, y eso de chico lo agarrás, así que que yo me separe de eso es muy difícil. Muy difícil. ¿Tenés alumnos que ves que están siguiendo de cerca? Sí, claro que tengo alumnos en las provincias, y a cada alumno de las provincias le obligamos que haga lo mismo en su provincia o en su ciudad. ¿Que haga lo mismo de qué manera? De la solidaridad, que vayan a los barrios, busquen a la gente, que los operes. ¿Tiene los elementos esa gente adentro? Y si no tiene, vamos a otro ayudarle, ya le dijimos a todos ellos. Nosotros colaboramos con ellos un tiempo largo hasta que ellos ya no tengan necesidad que nosotros los ayudemos. Cuando terminás esas operaciones, el resto de la familia te besa las manos. ¿El resto de mi familia? Ah, sí, la familia llora, te abraza, cada vez que vas te vienen a saludar. ¿Pero te besan las manos? Sí, claro, me besan las manos. A mí me da vergüenza a veces, pero es verdad. Pero claro, porque todo lo tenés allí. Sí, por eso. ¿Tu cerebro está funcionando? Está muy bien. Pero sí, pero va todo junto, ¿eh? Va todo junto. Sí, no habría otra manera. Porque si la medicina lo haces con un poco de pasión y amor, no sirve. No me quites de esta posibilidad de charlar con la hija de un fenómeno, en serio. ¿Vos lo sentís que es así? Mi papá sí. Mi papá lo que nos enseñó desde siempre es a esforzarse, a ser bueno en la capacidad que uno tiene trabajando y que eso quede como un servicio para la gente que lo necesita. Por lo menos yo lo aprendí así de él. Y cuando eras chiquita decías, ¿por qué no lo tengo tanto? ¿O te das cuenta? Cuando yo era chiquita estaba muy enojada con la medicina, es verdad. Después me fui reconciliando con eso. Pero hoy está necesitado. Sí. Yo soy psicóloga también, así que he tomado algunas cosas de brindar a la gente la asistencia que necesita desde otro lugar, pero desde la salud también. No es un lugar cualquiera. No, no. Pero nos ha enseñado esas cosas. Y siempre cuando habla también se acuerda de la familia y él sabe bien el tiempo que no está y el tiempo que no ha estado, pero es aceptado así. Él es feliz así, así que hay que respetarlo así. Vení, volá, vení. La, 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 la. La, 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 la. Sonido Von Truco. Sí. Todos se Chase estánixonados colgando relativamente.